¿Qué tal mi gente de youtube? Hicemos otro video más por el canal, estamos en FRACRADE 5 Y pues vamos a continuar donde nos quedamos en el video pasado Si bien lo recuerdo estamos descartando a un santito por allá Pero aparece aquí y vamos a hacer la misión de este tipo Toda esta fruta madura atrae a los osos, normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás, y ahora se han vuelto locos Intentar atraparlos es demasiado peligroso, hay que matarlos Ok, ve al huerto, está cerca, vamos caminando Vamos a equipar, molotón no traigo, ok, de estas, cuchillo Pues si, con eso Este tipo que hace aquí Genera confianza ¡Esperador! ¡Aaah! 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 Pero, ¿por qué la atraviesas? Oso negro desollado, ok. Oso muerto, tras, huerto. Ok, son tres. Me quedan dos. Me imagino que va hasta más para arriba. Ah, ok. Aquí en esta cueva. What? Aquí hay uno. Salió volando esa cosa. Este bicho asqueroso. Ok, queda uno. Ok, va a estar aquí adentro, más seguro. Lindo, vamos a salir bien drogados. Uy, me sacó un pedo. Toma. Pa' tu casa. Ja, ja. Si me cago, gente. Vamos a salirnos. Usar botiquín. Listo. Me voy de aquí. Que si no, voy a salir bien drogados. Dime. Creo que me dieron unos puntos. Aquí no es. Aquí. Puntitos. Los talentos. Ok, tengo 11 puntos. Quiero. Un lugar tenido. Uy, ya no puedo desbloquearlo. Ok. ¿Qué es esto? Me hacía de armas pesadas. Ah, maestría primitiva. Ah, lo puedo matar con la resortera. Usted es suave. Bolsa de munición. Bolsa de munición. Bolsa de munición pesada. Maestría de corta distancia. Suplete. Ok. Este podemos fabricar las fuerzas. Este sí me interesa. Están bien. ¿Para qué no nos avientan? Vamos a ver si hay otra misión por aquí. Vamos a tratar de hacer misiones principales. Sí, sí tengo varias. Soy rey rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto. Soy rey rey. Sí, vamos a ir con Boomer. Doscientos y tantos metros. Ok. Primero voy a... Esto es para contratar. Sí, no, no. Contratamos. Un lugar es solo que hemos acompañado. Ok. Voy a vender las piedras de los osos que agarré. Aquí. Aquí. No vale nada. Casi me matan por cuatrocientos dólares. Este auto me lo voy a llevar. El auto me ha prestado. Llegamos. Ah, ya. ¡Bicho! Están copiando a una persona ahí. En algún acuerdo. No me equivoco. Siempre me equivoco, Boomer. Por querer tomar la... La radio. Aviento el semo. No sé qué aviento. No sé qué aviento. No sé qué aviento. No sé qué aviento. Gente, estas avionetas que enfadosas son. Se dan re difícil para poderla destruir. Hay gente, hay gente, hay gente. Oh, la tienen. Tienen encaulada. Objetivo avistado. Exacto. Están muertos. Entonces, me muevo por acá. No me muevo. Vea. Aquí está otro. Otro menos. Otro menos. Es el perro este. Espérame, perrito. ¿Qué pasa? No sé. ¿Estuve allí esta cosa? ¿En serio? Ok, mejor lo voy a quitar otro. Ok, estoy seguro que si le avienta el C4. Voy a explotar con ti, perro. No quiero volver a empezar la misión. ¿Qué hay que nos ayude a sobrevivir? ¿Qué compieres esta cosecha? ¿Viene gente? ¿Viene gente? Ok, ya, ya. ¿Vamos a rescatar el perrito? ¿Vamos a disparar un perro? ¿Vamos a disparar un perro? ¿Qué dice? Vamos, acaricia a Boomer. Cómo lo acaricio Ah, ok No lo dejaba salir Cómo lo acaricio Ahí está No te muevas Ven para acá Boomer Quédate quieto, Boomer Vean tus dueños Mejor amigo del hombre completado Ok Dice, disponería como animal acompañado al sabio de la lista Ok, abro aquí Lista de qué Oh, lista, aquí está Ah, aquí está Boomer What? Un oso Un Boomer Ok, nada más son estos y estas personas de aquí Ok Vámonos Boomer Nos llegó gente Me pegó Pero rechazas la ayuda Te niegas a aceptarme No voy a escobar de Todo el daño que causas al proyecto Se lo devolveremos a tus amigos Multiplicado por mil ¿Qué es eso? No sé cuánto aguantará Hudson Ah, es un pavo Maldito pavo agresivo Vete Boomer, vámonos Ok, acá había otra misión Ah, aquí Sí, sí Vamos, ahí está 500 metros Vete Boomer Boomer, súbete la moto Sí, sí Sí, sí Jo, ven Si, ¿qué van a dar? No miré, ¿qué? Chas Va No, Boomer Sígueme Ok, que estamos ahora Más gente, ¿en serio? Ah, es la violeta No, 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 sube, sube Ajá, sigue, sigue, el boomer ¿A dónde el boomer? No se quede hacia atrás Ok, 400 metros, 300 Lo digo que es este, este de las metas como joder Está re difícil para tumbarlo En todos lugares no me lo encuentran No me lo encuentran Ay Se me tore, me van a matar Este boomer Ya viene Rápido boomer Muerte desde el cielo Ah, me esquive Es que no estoy, estoy en diecitos Y llevame el sniper Y puedo dejarlo y traerme un RPG Otra otra Yyy, casi lo más Ok, esto como para venderlo Ok Esto que me está jodiendo No hay una tienda por aquí Tranquilo boomer, tranquilo Estaba viendo, se vio una tienda para agarrar un RPG Y un buen excepto que está jodiendo Pero no No hay una tienda Así que Como siempre, amigo What? Este bato no me gusta dejarle la violeta Madre 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 No hay una tienda Alguien en quien puedo confiar Hola gente Mierda, ¿qué estaba diciendo? No sé, llególe a la avioneta y está corriendo Aaaa, te estás jodiendo ¿Qué pasa? Rápido, rápido, a ver si va a suceder Háblame, háblame, y lo mito Le pongo mi tiro Háblame, vato No, no quiere Ahí viene otra vez No hay por aquí No, no hay de armas No hay de armas, está allá arriba Arcade No Este tipo no nos va a dejar Hacer la misión Voy a acribillar a esos pecadores Cuidando la asesua ¿Sabes qué, boomer? Vámonos aquí No hay de armas ¿Qué? Este es de la avioneta No hay de armas ¿Qué? 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 No, no se va a poder No hay de armas No hay de armas ¿Qué? ¿Qué? No hay de armas ¿Qué? No hay de armas ¿Dónde están? ¿Aca? ¿Se perdió? Se perdió de la tienda Vámonos, mejor vamos al boomer ¿What? Vámonos, vámonos, cerca Vámonos boomer, vamos a ir a otra parte Ah, vamos a ir, mira voy a ir aquí Ah, y viaje rápido, voy a viajar rápido mejor Hacemos un viaje rápido ahí, voy a reunir un RPG y voy a regresar a hacer la misión A ver si todavía no saldrá el avión Porque si no, no va a dejar de hacer nada Ok, vente boomer, vamos a hablar Ok Vendemos esto Tenemos dinerito, vamos a, creo que están acá, aquí ¿Dónde está este? ¿Este qué? ¿Este es lo que permite guiar? Ah, ok, este es guiado, por aquí te me alcanza Bueno, por primera vez vamos a agarrar este Vamos a equipar aquí Oh, lo puedo pintar Ok Este, este está suave ¿1200? ¿What? Le puedo poner una mira No me alcanza Ok Voy a comprar munición Ahí está Ahí está Ahí está Ya está En el siguiente boomer, vamos a hacer la misión de... ¿Era esta? ¿El Red Bridge? Creo que sí, era este Ok Me voy a llevar What? La gente Vete Boomer, vete Boomer Vamos, vamos, vamos Uh, se me perdieron Me cibo da candela con el RPG RPG tumba avión Vete Boomer No, 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 no No, 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 no Al parecer ya no está el de la avioneta Estaba jodiendo Para tratar de ver si están haciendo ya Toma Standito de mierda What? Bajate aquí, bajate aquí Quiero ser a mi bazooka Ooh ahhhh ahhh ¿Dónde se ha hecho Boomer? ¿Así es esa la carnada? Aeeeee ¿Qué es eso? ¿Es esos rillos o qué era? Me topeé otra vez, camarada Ok, ahora sí Parece que te debemos una Has vuelto a salvarme, colega Deja de apuntarme La secta se está volviendo muy lista Esos cabrones me están haciendo lamentar el día En que vi a sus hijos te gusta ir al grano, vale Saca mi todoterreno de US Auto Me reuniré contigo allí Y daremos guerra a esos mamones Jalo, vamos Ok, allá ¿Dónde me marcaste? Hasta acá Pero por aquí tiene que ver Viajes rápidos, me imagino Hasta aquí Ah, perdón, gente Que ya tengo un poquito de gripa Vamos a hacer un viaje rápido Porque si no vamos a tener una ternida en llegar ahí Así que cuando salgamos ahí Cogemos un auto Y llegamos un poco más rápido Ok, listo Nos vamos Vente, vete Boomer ¿Cómo sabes que ocupaba un auto? Más gente A ver, ¿tú te has apiado a Boomer? Me atropelleé Ah, aquí anda Ah, aquí anda ¿Tú te vas a apiarte? Por eso Qué bueno cariño Pobrecito Boomer Ahora vamos Teníamos que ir A ver, perdí la Ok, quitamos el punto Era para Acá Ahí, ok Vamos, Boomer Vente Vente Boomer Ok, ya Vamos a 1500 metros Ok Jálense, jálense Me atribuieron miedo Bien, como no se bajaron Ahora vamos Y ahora vamos El puesto de la Cérdida Boomer Tiene chinga Boomer ¿Ya lo vieron? Ahí viene ¡A la madre! Es un metro Paré Pico Vamos al 1000 metros Ya Eso es que todo No viaja rápido Nos quedó un poquito Tampirado ¿Qué es eso? Ah, es una vaca Bueno, no Tiro vaca Eh ¡A la madre! What? Ah, estoy de otro Tiro Yo quiero otra ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, loco? Ataca Boomer Ataca Boomer Quítate Boomer Quítate Te estoy diciendo De que te quites ¿Quién dispara? Ah, yo avance Más acaso Uh, lo alcanzó A matar Más gente Ah, la vieja Está peleando Un granco confirmado What? Le fue re Uy, sniper Vamos, Boomer Vamos, Boomer Vamos, Boomer Chíncate A tu casa Corre, Boomer Corre Ese Un gran mago Oye, este carga Esperador ¿Qué te imp моя? ¿Qué, qué, qué nos está viendo? A su casa Y lo es de re Párate, infeliz What? Está rotísima ese RPG Pero me quedo Dejo mi carro, infeliz ¿Qué decían? ¿Pero es de qué? ¿Qué es el boomer? ¿Qué es el boomer? Pulsar la orden de mantenerse aquí Ok A tu casa Vámonos boomer que aquí hay mucha gente Vámonos ¿Y este loco que trae? ¡Me va a matar en serio! ¡Vamos a la pelina que hay ahí! ¡Me siento! ¡Ay, muerete! ¿Quién murió ahí? ¡Es mi perro! ¡En serio! Este es un paso al infierno amigo ¡No andan a lejos! ¡Peinad la zona! ¡Estaba junto al edificio! ¡No! ¡Párate, Bume! ¡Párate! ¡Arriba, chiquito! ¡Por Dios! ¡Usted atacar... ...a mi perro, ¿verdad? ¡Párate! 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 ¡Bien hecho! ¡Muérete infeliz! ¡Vámonos Boomer! ¡Párate! ¡Es imposible gente llegar directo a las misiones! ¡Aquí hay muchísimas cosas que hacer! ¡No, no, no! ¡Bájate, bájate! ¿Qué es eso? ¡Párate! 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 ¡Vámonos ir hasta más! ¡Vamos a una Rubicon! ¡Párate! 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 ¡Déjalo Boomer! Voy a llegar sin balas sin nada, gente a la metad que tengo que hacer ¡Párate el camino! ¡Ay, esa otra Rubicon igual de enemigos! ¿Sue aquí verdad? Vente Boomer Quiero que Boomer, dar orden, mantenerse bien Ok Ahí, sin hacer ruido Boomer Nos ha entendido con la oportunidad de encedar de nuevo Sólo tenéis que aceptar en vuestros corazones la palabra del padre Quiero ser más sigiloso que se pueda Vente para allá Boomer No te quiero que la vayas a cajetear Ah, Boomer los detecta Ya... No te quiero que la vayan De la vida No, 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 no Vaya... No, no, no Una alarma, boteo, bien ésta Aquí está tu equipo Algunos necesitan centrarse Algunos necesitan aprender ¡Qué escozor! ¡Vené si puedo hacer algo! ¡Vamos a ir directo al infierno, agente! ¡Qué gustoso flom! ¡Muérete! ¡Vente para acá, Boomer! ¡Te ocupo! Pero sí, bien te jato de venir Ya le tengo una alarma ¡Ni modo! ¿No mataron a Boomer tan rápido? ¡Espero! ¡Cállense! ¡Dialo! ¡No le pego una bala! ¡No preparado! ¡Llegamos a Censur! No sé si muere este tipo en Tazumber ¡Arriba, papi! ¡Párate, párate! ¡Arriba, papi! ¡Kárate! ¡Se me muere! ¡Minmate! ¡Malcita, mi ayuda! Deberíasormar !? ¡Entre acá! ¡Vente, Bomba! ¡Vente, Bomba! ¡Vente, Bomba! ¡Este es un tocho! Ay, lo paraste Muévete Boomer, muévete Boomer Y me quedé sin bajar Pa'ca Boomer, vente pa'ca Para tu casa Me quedan dos, me queda el pesado Te acabo, vente pa'ca Deja a mi perro infeliz Más gente, ¿en serio? Otro pesado, me estás jodiendo No tenemos con qué Cuatro No lo había visto Buah, esto es el... Buah, 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 buah Esto que tiene la... La tocha No me vengo para acá Tú no sabes que estoy arriba Deja a mi perro infeliz Eso les pasa por meterse con mi perro Infelices Ok 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 Ok, eres tú Gracias por recuperar este sitio Mi pelotón intentó defender el taller Pero había demasiados Mis amigos han desaparecido Encuéntralos Ok, estamos con elecciones secundarias Hijo de puta Vamos, ven aquí No hay tiempo que perder La gente Malas noticias Se han llevado en tendencia a suicida Lleva un M60 Debemos recuperarlo antes de que la secta lo saque de paseo No lo convierte todo en un queso suizo Los santitos tendrán que repostar Mira en la gasolinera Golden Valley Y recupéralo cuanto antes Ok Pero Oye, eres tú quien liberó Falls, eh Sí, yo ¿Qué vas a dar? Sí, sí, está El mostrador Ah, aquí está A lo mejor está en el mostrador Con más gente todo es más llevadero Gracias Me encuentro con los prisioneros Ok No me lo creo Eres tú Sí, yo lo mismo soy Vamos a agarrar munición Buah, ¿por qué tal tanto cargando? Ok, munición Listo Me encuentro con los prisioneros Ah, ok Ya mire la flechita que marca Acá está otro Vente, boomer Vente, infeliz Ah, eres bravo, boomer What? ¿Qué? ¿Qué estás jodiendo? Ataca, boomer Ahora me crees que iba Ah, este tipo lo mataron ¿Cómo se metió el oso ahí? Esa es mi pregunta Muerto Esto me sirve para venderlo Y juntar dinerito Ok Me queda uno Está acá arriba Ya lo mire Vente, boomer Vente Acá arriba Está aquí arriba Ah, ya mire Listo Muevete Ok Vamos a Con el vato de acá ¿Dónde está? Ah, ahora es quien Ok Eh Aquí La misión era Este no era Tampoco Este Este Me voy a llevar tu carro prestado, amigo Vamos, boomer Ah, me la llevó la Rubicon Bueno, ya fue aquí Estamos cerca, Tomás Vamos rápido Ah, ahí A la casa Están pillando Agente ¿Estás cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí Los santitos No habrán llegado lejos Mierda, mierda Vienen a por el vehículo Arranca y vámonos de aquí Sí, pero síguelo Que no se vea Hola, no, boomer Nos larga Pero tengo que ocupar sin destruirlo Persecución, persecución describe Juntos Juntos ¿Dónde crees que va? ¿Dónde crees que va? Juntos Lo mató ¿En serio? ¡Párame Boomer! ¡Párame! ¡Es todo Boomer! ¡Es todo! ¡Se fue el tipo! ¡No llegarás muy lejos! ¡Se fue! ¡Vamos de Boomer! ¡Vamos de Boomer! ¡Pero bueno es bueno! ¿Por qué no trae a Boomer? ¡Ah, ya! ¡Es un tipo! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Que no huya el cobarde! ¡Vamos! ¡Pero rápido! ¡No! ¿De aquí qué bajas? ¿De aquí qué bajas vato? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Se va ahí! ¡Vamos de Boomer! Gente, es muy lento para bajar su carro ¡Baja! ¡Baja! ¡Pero no! ¡Pero si! ¡Pero lo que yo no puedo salir de aquí! ¡Pero lo dejo! ¡Pero lo dejo! ¡Tarda media hora más! ¡Ayy! ¡Se va! ¡Se va! ¡Estoy bien enfadado esa música! ¡Ay ya no mirame el carro! ¡Estoy lentísimo gente! ¡Para poderme bajar del carro! ¡Se va! ¡Se va así infeliz! ¿En serio? ¿Lo pudo salir de acá? ¿Esto? ¿Pedió refuerzo? ¡Cat! ¡Cat! ¡Pero lo dejo! ¡Están corriendo! ¡Tiene que ser para las Wats! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Estoy muertísimo! ¡Ya sabía que estaba muertísimo! ¡Ven! 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 ¡Estoy acuadado! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Lo alcanzamos! ¡Ay! ¡Teoteste me están poniendo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Boomer! La verdad si no fuera por Boomer ya hubiera muerto dos veces gente ¡Casa! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos por allá! ¡Iremos juntos a por ellos! ¡Vamos! ¡Llegué! ¡Más! ¡Estaba ese cosito tan... ...enfadosa y fea! ¡Más gente! ¡Espera los otopeyo! ¡Espera los otopeyo! A los dos, lo siento, pero me llevé a los dos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está en comando! ¡Te preocupa aquí porque... ...no me pueden pegar! ¡Ay! 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 ¡Ok! ¡Ya te veo! ¡Bien! ¡Tanto cochinero el carro! ¡Hay unos cuantos saltitos en la zona de obras del norte! ¡Nos niños podrían sobrevivir sin ayuda de los forasteros! ¡Ah! ¡Nos tenemos que subir el carro! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pisa a fondo, chica! ¡Yo disparo! ¡Vámonos! ¡Pero! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Acá arriba! ¡Acá lo marco! ¡Yo supe antes que nadie que los SID eran unos estafadores de mierda! ¡Empecé pronto a presionarlos! ¡Luego de metí en líos! ¡Por ser demasiado duro con la iglesia! ¡Ok! ¡¿Cómo te creas?! ¡Sólo podía prepararme para lo que pudiera pasar! ¡Hay gente! ¡Dispárame! ¡Sólo podía prepararme para lo que pudiera pasar! ¡Tiene la casa de comida suficiente para 10 años! ¡Párale, güey! ¡Párale, güey! ¡Uy, es un comando! ¡Diablo, diablo, diablo, diablo! ¡Estamos muertísimos! ¡Estamos muertísimos! ¡Estamos muertísimos! ¡What?! ¡¿Dónde está Boomer?! ¡Boomer! ¡Nah! ¡Nos mataron! Pero si el carro viene bien destrozado... Era obvio que nos iban a matar... No... Ok, ya ventaja que nos unen el carro ya... Al 100% ¡Cállate! Por ser demasiado duro Con la iglesia Mirad, allí está Empecé pronto a presionarlos Luego me metí en líos Por ser demasiado... Toma Empecé pronto a presionarlos ¿Qué? Ahí tienes, a mátalos Oh, vato Vienes, hable y hable Y no te pones a matar tantitos Más gente Combo Tenías que haber visto Como me miraba la gente Como si estuviera loco de atar Pues fíjate, tenía razón El puto Mer Briggs tenía razón Luego llegó la secta y me lo quitaron todo Me quedé sin nada ¡Sorpresa, santitos! Vamos a dejaros el culo como un colador Merl, viene preparado ¡Que os jodan! ¡Para, piz! Hay que destruir todos los depósitos de gozo ¡Eso es! Ah, piz, pensé que tú le ibas a disparar, loco ¡Ahí! ¡Dispara esos depósitos de gozo! Tú, disparale ¡Doscientos de balas para vosotros! ¡Ahí está! ¡Veo unos depósitos de gozo! ¡Toda la mierda que hacéis aquí! ¡Disparale, loco! ¿Qué ha quedado? Este es aquí Listo Espero que he ocultado terreno ¿Qué ha sido por aquí? ¿What? ¡Mátalos! Yo me bajo porque al final nunca vamos a acabar, loco. Otro menos. Ay, diablo, no tengo balas. ¿Dónde estás, boomer? Mi compi, el boomer, ¿dónde quedó? A tu casa. ¿Qué te pasó, loco? Bárrate, panchero. Pues no tanto, pero si te mueres, vamos a reiniciar la misión. Qué venganza tan dulce. ¿Nos vamos? Se te da muy bien. El tendencia a suicida ya es tuyo. Un coyote salvaje como tú puede hacer mucho más daño a la secta que él y yo. Un coyote salvaje. Saluda a Dax de mi parte cuando lo veas, ¿vale? Ok. Debo si crees un inservible. Madre de Dios. Bueno gente, aquí vamos a dejar el video de hoy. Ya saben, si quieren que siga trayendo contenido a 4K5, dejen su like, suscríbanse y ayudenme compartiendo para llegar a más personas. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.